Te alabamos Señor Te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te pazaré Te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te pazaré El día que te clame me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo en mi alma El día que te clame me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo en mi alma Te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te pazaré Te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te pazaré ¡Santo! ¡Sí! ¡Aprolibre salta por el rey! ¡Viva! Tú vienes contra mí con espada y cabalina Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo el corazón Delante de los dioses te pazaré ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Viva! Sanado está Sanado está Sanado está Sanado está ¡Sanando está! ¡Sanando está! ¡Sanando está! ¡Sanando está! El Mesías está pasando por su mano ¡Sanando! ¡Sanando está! ¡Sanando está! ¡Sanando está!" Cuando Maraón dejo ir al vuelo, pues es gracia por el desierto Cuando Maraón dejo ir al vuelo, pues es gracia por el desierto Escúchelo Y Jehová, vivo delante Y Jehová, vivo delante De día y de noche, yo aigo con ellos De día y de noche, yo aigo con ellos De día y de noche, de noche en vuelo De día y de noche, yo aigo con ellos ¡Venga! ¡No vio no me! ¡No vio no me! ¡No vio ni me lo se yo va a ir a comer! ¡No vio ni me lo se yo va a ir a comer! ¡Ah, su nombre! ¡Risto, rey! ¡No vio ni me lo se yo! 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 La vía en la noche, no hay vacuoso 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 Con su presencia Y el fuego de la luz No sea favor Echa la ley del fuego Que se entienda mal 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 La gloria de Jehová Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó de su alabanza La gloria de Jehová Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó de su alabanza Que suces aquí Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Él es aquí Que suces aquí Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Él está aquí Él está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Él está aquí Si usted cree que Él está aquí, cántelo Jesús es aquí Lo siento en mi corazón Sí, Señor Lo siento en mi corazón Él está aquí Levante su mano al cielo y dígalo Jesús está aquí Lo siento en mi corazón Él está aquí Jesús está aquí Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Él está aquí Él está aquí Jesús está aquí Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Él está aquí Él está aquí Él está aquí Oh, gloria a Dios Estos son los que alaban al Cordero Estos son los que alaban al Cordero Que alabado su ropa se las dañe Que alabado su ropa se las dañe La sangre del Cordero Estos son los que alaban al Cordero Estos son los que alaban al Cordero Que alabado su ropa se las dañe Que alabado su ropa se las dañe La sangre del Cordero Estos son los que alaban al Cordero Estos son los que alaban al Cordero Alabado su ropa se las dañe Que alabado su ropa se las dañe Que alabado su ropa se las dañe Que alabado su ropa se las dañe ¡Ven! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven! 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 ¡Aleluya! 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 Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Háganle así con su manito. Ven, Señor Jesús, oh, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, oh, ven. Puede ser, puede ser el agua llora, puede ser al anochecer, puede ser al cantar el baño, vengo a venir. Puede ser, puede ser el agua llora, puede ser al anochecer, puede ser al cantar el baño, vengo a venir. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!